Si yo mal no estoy y hago mal mis cuentas, yo siento que estaremos terminando el documental como por ahí en julio del próximo año. Y ya pues programando que estaremos estrenándolo, pues igual como a noviembre, diciembre del próximo año. Entonces si se fijan, pues es una trayectoria larga. Y es que el punto es grabar fiestas patronales, meterte a grabar, porque toda la musicalización va a ser con bandas en zacapenses. Te adelanto, el tráiler o la canción del soundtrack oficial del documental va a ser una canción nueva donde va a haber una dupla entre la banda Dragón de Piedra y una cantante en Purépecha. Va a estar, este, va a estar bueno. NM Noticias, pioneros en la información.